Golondrinas de un solo verano, con ansia constante de cielos lejanos, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. De la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor, si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor. ¿Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez y volvés a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos, y mi angustia por vos es peor cada vez? ¿Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo tus brazos, si no me querés? Nunca podré comprender, ni lo quiero pensar, que hay en tu amor, niebla sin fin, pena veloz, que abre los rumbos de mi mar, como quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor y no sentir que de morir así. Pero siento que no puedo vivir, sin tus manos, tus caricias, tu amor, y que soy un prisionero de tu desamor. Vieja angustia de saber que no soy, que en tus sueños se enredó en un cantar, y sentir que igual te quiero, para mi mar. Y es un tormento este amor, que no puedo matar, ni amordazar, sé que al morir, me va a seguir, hasta la tumba tu mirar. Y cuando intento escapar, de este infierno sin fin, la voluntad me dice sí, el corazón me grita no, y para qué luchar. Pero siento que no puedo vivir, sin tus manos, tus caricias, tu amor, y que soy un prisionero, de tu desamor. Vieja angustia de saber que no soy, que en tus sueños se enredó en un cantar, y sentir que igual te quiero, para mi mar. Tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina, y al botón, que en el ancho de la noche, puso el filo de la ronda, con un broche, y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el etano, un rubio amor lejano, que mojaba con bombil. ¿Dónde estará, mi arrabal, quién se robó mi niñez, en qué rincón luna mía, volcas como entonces, tu clara alegría. Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de razón, trasnocho un pedazo de mi corazón.